Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este espacio en mis redes sociales. Yo soy Mario Pentón, periodista, me acompaña la Rialtor Dolly López. Hay un tema que nos preocupa muchísimo a todos y es el precio de las viviendas, el precio de los alquileres, que al menos aquí en el sur de la Florida, bueno y no solo en el sur, está por los cielos. Dolly, muy buena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Mario? ¿Cómo estás tú por allá? Muy bien, muy bien. Tú por Tampa, yo por Miami. Sí, así mismo, así mismo. Bueno, me sorprendió, estuviste hace poco acá, en Kentucky, bueno, me sorprendió mucho esta noticia de Telemundo 51, crece la popularidad de Hialeah mientras se elevan los precios de sus alquileres. Por ejemplo, Hialeah, para los que no nos conocen, bueno, una de las ciudades satélites de Miami, dentro del condado Miami-Dade, donde viven muchísimos cubanos, vamos, el 90% de su población o el 90 y tanto por ciento de su población tiene el español como primera lengua o habla español. En Hialeah, la cantidad de gente que hay hoy es increíble, ¿no? Es decir, un apartamento dice por aquí, bueno, que comprar una casa en Miami se ha vuelto cada vez más difícil, ya que las personas deben destinar el 79% de sus ingresos mensuales para pagar el precio medio de una casa, que asciende a 585.000. Imagínese usted. Pero en Hialeah, además, esto se multiplica y es sumamente difícil el pagar, no solo comprarte una casa, pagar un alquiler. Yo he visto alquileres en Hialeah de 1.800 dólares por un efficiency, por un cuartico. Así mismo, así mismo es. El alto costo de las rentas se deriva de muchos factores. Uno de ellos definitivamente es la inflación que hay, la demanda que hay con poco inventario, porque hay mucha inmigración. No nada más, cuando hablamos de inmigración, no estamos hablando nada más de inmigración de que vienes de otros países. Y normalmente el clima es muy bueno para mantenerse aquí en la Florida. Y Hialeah casi siempre ha sido uno de los lugares más baratos de vivir cuando estás viviendo en Miami-Dade. Ya no, ya no es el caso ahora. De hecho, estábamos ayudando a la renta a uno de unos clientes que teníamos, que normalmente no hacemos renta, by the way, pero en este específico sí le estábamos ayudando. Y fue un apartamento de dos cuartos, 3.500 dólares en Hialeah. Entonces, pero viene mucha inmigración, pero también viene inmigración de otros estados. De estados más arriba quieren ir para Miami o quieren ir para Hialeah. El tema es que todo el mundo está trabajando ya remoto. Mucha gente está trabajando remoto y entonces, si era allá arriba en Nueva York o en California, se gana muchísimo más que aquí. Y entonces la gente viene, trabaja desde aquí. Al final es el mismo país y no tienen problema con eso. Eso es otro de los factores. Definitivamente es otro de los factores que es la fuerza de trabajo que está cambiando. Pero mediante la pandemia aumentó mucho, mucho el trabajo remoto. Y los inquilinos, claro, se van a cualquier parte y quieren estar más cómodos y están trabajando desde su casa. Y ya cuando terminen de trabajar no tienen que estar en el frío o en otras partes que no haya mucha vida. Y entonces lo que se hacen es irse para la Florida, para Miami y Hialeah. Uno de los lugares que ha subido mucho la renta es en Orlando, en Orlando, Florida también. De año a año ha aumentado más de un 6%. En Naples, en Marcos Island, también ha aumentado mucho. En Louisville, Kentucky, que es otro lugar donde yo trabajo, ha aumentado la renta de año a año a 6.8%. Aquí en Tampa también y en Miami, eso está siempre en las primeras cinco ciudades de Estados Unidos completas. Entonces es bien importante estas personas que están rentando porque no tienen otra opción. Traten de buscar algo, vaya, es difícil, es difícil rentarse, pagar una renta tan alta y rentarse en estos lugares cuando el trabajo y el pago no va acorde con la renta. Muchas veces se tienen que mudar dos, tres, cuatro personas para poder pagar esa renta y poder vivir adecuadamente, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de comprar una casa y parezco yo una grabadora porque siempre estoy diciendo lo mismo y dices, bueno, eres realtor, lo que haces es vender casa. Bueno, es que, ¿qué piensas que va a pasar en los próximos dos años? Si sabes que los intereses ahora están a 7, 7 y alguito y se espera que siga subiendo, en los próximos par de años la renta le va a subir mucho. Una de las cosas que no cambia de precio o normalmente no cambia de precio son los servicios y la renta es un servicio. Tú nunca, hasta donde yo sé que llevo en esto más de 12, 13 años, nunca he escuchado que la renta ha bajado. Si he escuchado que las casas pueden bajar si hay poca demanda, pueden bajar un poquito, pero nunca he escuchado que la renta baje. Bueno, la renta históricamente siempre ha incrementado y en los próximos par de años espera que la renta incremente mucho más y es cuando se va a sentir ese dolor que se está sintiendo todas estas personas que están queriendo comprar casa y ahora no califican cuando hace un año atrás se calificaban. Ese dolor lo van a estar sintiendo la gente en la renta porque cuando van a poner las casas en renta, por ejemplo, si yo me compro una casa ahora y el mortgage mío es 2,000, bueno, ahora lo tengo que rentar en 2,500, cuando antes la podía rentar en 1,800. Aparte que hablamos del video pasado que los insurance, los seguros, están aumentando aquí en la Florida bastante y también los taxes siempre suben. Todos estos costos se le pasan al que está rentando. Eso es algo normal, eso es algo común. Lo único que uno, nada, por más cómodo, porque tal vez no puedas hacerlo en este momento o porque piensas que va a bajar las casas, piensas que nada, que puedes seguir rentando y no va a haber problema más adelante. Dolly, quería mostrarte este artículo que acaba de salir en el Miami Herald. Aquí está, déjame verlo. Los precios en Miami Herald, los precios de las casas en Miami Herald han alcanzado otro récord a pesar de un año de caída en las ventas mensuales. El precio medio de una vivienda unifamiliar en Miami Herald alcanzó los 620,000 dólares en mayo frente a los 575,000 de hace un año y los 600,000 de abril. Es decir, 620,000. Wow, impresionante. Hubo un gran contraste. Sí, cuando el gobierno está tratando de subir los intereses, lo que está tratando es slow down, tú sabes, como parar un poco. Ralentizar, ralentizar es la palabra en español. Ya, ralentizar las compras de casas y las ventas de casas. Y lo ha hecho. Sin embargo, hay lugares como la Florida, lugares que tienen mucha inmigración. Esos lugares, es muy difícil que las casas bajen. ¿Qué puede pasar? Sí. Pero ¿cuánto tú piensas que va a bajar? No mucho. Ahora, si han subido los precios. Ahora, en Miami J, para tú querer comprar una casita de un tres cuartos y un baño, empieza por mínimo en los 500. Cuando anteriormente no era así. Anteriormente era mucho menos. Y ahora tiene mucho sentido lo que dice el Herald ahora. Que las casas, los precios, sí han aumentado. Aunque los intereses estén altos. Claro. Por la demanda que hay. Poca vivienda. Dolly, quería que nos hablaras de esto. Un seminario que estás haciendo para primer comprador. Un seminario que es completamente gratis. Si alguien está pensando en comprar una casa, aparte de llamar a Dolly López, que el número de teléfono está ahí, 500-2-541-24, que es completamente gratis, también pueden ir a este seminario a la primer comprador que ella está organizando. Háblanos de este seminario, Dolly. Así mismo. Este es el primer seminario que estamos haciendo en Tampa. Y invito a todas las personas que están pensando en comprar una casa, así sea que ya te hayas comprado una casa antes, o si eres primer comprador, definitivamente debes ir, para informarte, para que me conozcas en persona, para que me puedas hacer preguntas, si tú quieres, después del seminario. En el seminario te vamos a estar hablando de cómo proteger tu mortgage después que te compras la casa. Vamos a estar hablando de gastos asociados con la compra de la casa. Vamos a estar hablando en bastante detalle, con mucho detalle, en todo el proceso. Normalmente, en un mundo perfecto, cuando tú te vas a comprar una casa, estas son cosas que se te explican. Pero no es así. No es así porque hay tanta información que es muy difícil que un realtor se siente contigo una hora y media o dos horas explicarte todo, porque cuando hay muchos otros clientes. Entonces, venir a seminarios así te da un entendimiento total o bien amplio de cómo es el proceso, si estás listo, si no estás listo. Y vas a escuchar preguntas que otras personas que están también en el seminario pueden hacer y te puede decir, oh, mira, esto está interesante. No había pensado en eso. Dolly, ¿cuánto tiempo más o menos va a durar este seminario? Normalmente es de una a dos horas. ¿De una a dos horas? Sí. ¿Y sería julio 7? Ajá, julio 8. Sí, en julio 8. Julio 8 a las 10 de la mañana. Sí, confirmar la asistencia, mandar un mensaje de texto a ese número, al 813-696-3606, bueno, o al 502-504-94, como decía más fácil, con tu nombre completo y tu email, nada más para que me confirmes que vas a ir porque hay limitación de espacio. Entonces, pues, llámenme, mándame un mensajito, díganme que van a ir y ya le mando la confirmación completa. Perfecto, Dolly. Pero es súper importante y va a ser bien beneficioso a estas personas que están interesadas en comprar. Claro que sí, y trataremos también de poderlo compartir en las plataformas online para las personas que no estén en Tampa, los que estén en Tampa, que puedan ir presencialmente, genial, y los que no puedan ir presencialmente, pues trataremos de hacerle alguna cápsula luego para ellos también. Gracias, mil, Dolly. Gracias. Besos, Mario. Hasta la próxima. Un abrazote grande. Igual.